Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho y como no teníamos radar obviamente el control lo hacíamos con nuestros ojos a mi me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha no teníamos otra alternativa Inmediatamente el guía pone viraje brusco a la izquierda dejando sin opción a Barrio Nuevo de tener que elevarse para esquivarlo entrando en el área de tiro del radar que al estar en automático inmediatamente lanza un misil SIG DART Escucho a la otra escuadrilla Carvallo que dice el misil, el misil, el misil y Rinque que venía atrás le dice no se preocupe que va por otro lado Claro, no iba para ello salía hacia la derecha para nuestros aviones y para mi avión El misil SIG DART necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco Como los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco lograron pasar por debajo sin que este pueda derribarlos Dije bueno, ahora por tiempo no me va a alcanzar más porque yo iba aproximadamente a 900, 950 kilómetros por hora y el misil iba ya a 1.6, 1.8 de match hasta que girara y todo aproximadamente volaba calculan alrededor de un minuto, un minuto diez no nos alcanzaba más Yo lo veo al guía porque le iba formando un poquito más atrás unos 50, 100 metros más atrás y veo perfectas las bombas cuando la lanza y impactan a no más de un metro del agua De inmediato se desata un incendio incontrolable corte de las comunicaciones electricidad y pérdida completa del control de la nave Cuando aterrizamos en Río Gallegos estaban columnas de mecánicos los primeros 200, 300 metros con banderas saludándonos dijimos, yo pensaba, mirá que bien estaban festejando el 25 de mayo yo digo, contento que volvemos los cuatro aviones espectacular, bárbaro y cuando vamos a la plataforma para estacionar vemos que hasta que el jefe de escuadrón viene a recibirnos, hay algunos pilotos yo no entendía nada y yo como era el último avión, yo no me preocupé y cuando bajo, el jefe de escuadrón me maltrató ¿qué hizo? ¿qué hizo usted, Alfredo? y yo, le digo, el avión está en servicio le digo, puede volar, no lo rompí, no hice nada le digo, está bárbaro no, pero ¿qué hizo? y ya me agarra de la solapa eso no me lo olvido más así de la campera, de lo que le quedaba del chaleco salvavilla y le dice, pero ¿qué hizo, señor? no sé, me despeiné en el vuelo le digo, estoy desilustrado, no tengo ni idea no, ¿qué hizo? acaba de hundir un buque en 20 minutos 19 hombres sucumben inmediatamente en el ataque y se hunde 20 minutos después de ser alcanzada